Hola, soy Alejandra Terán, practico esgrima, soy espadista, he sido campeona nacional ocho veces. Me encanta del Rey León las enseñanzas que te dan. La Hakuna Matata me ha ayudado en toda la vida. Mi libro favorito es El Caballero de la Armadura Oxidada de Robert Fisher. Lo he leído alrededor de unas 15 veces. Kobe Bryant me llevó a ver lo que es la disciplina y la agresividad dentro del deporte. Toda mi vida dije que iba a ser médico, que me iba a dedicar a la medicina, a la neurocirugía. Al final estudié ciencias del ejercicio. Si me pones en una cocina y nadie me molesta, yo voy a hacer toda la cantidad de cosas que ni se te ocurra. Casi siempre me repito, yo quiero, yo puedo, yo voy. Soy Alejandra Terán y esta soy yo, más allá del deporte.